¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos me estuvieron escribiendo bastante en mi Instagram, que por cierto, si no me sigues, te invito a que lo hagas, sígueme como arroba César Lop guión bajo. Me estuvieron escribiendo que debería de reaccionar a Mechito de Guatemala, Mechito de Guatemala y demás. Dije, ¿por qué no? Vamos a darle, vamos a hacerlo. Vamos a reaccionar a un video que se llama Mechito y los Diputados, que por cierto, aquí abajito en la caja de descripción, te dejo el link de este canal para que vayas, te suscribas, lo sigas y le des like a todos sus videos. Mechito habla sobre los diputados. ¿Quién es Mechito? ¿De dónde es exactamente? ¿De qué parte de Guatemala? Hay que conocer un poquito más a él, ¿no? Pero es complicado. A ver, vamos a buscar si hay información de él en la internet. Mira, por ejemplo, aquí me encontré un artículo que dice El famoso guatemalteco Mechito sigue cosechando nuevas aventuras de anécdotas. El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, viajó a Chiquimulilla, Santa Rosa, para conocer personalmente, de ahí es, de ahí es, ok, este personaje viral que se ha hecho popular en las redes sociales por su forma tan particular de ver la vida y de hablar. ¡Órale, órale, excelente! Este alguien viral que lanzó a la fama por algún video en específico, pum, dando su opinión o no sé, por su forma de ser, eso me encanta. Vamos a conocer a Mechito de Guatemala, probablemente como un comediante involuntario pueda ser, ¿no? De estas personas que su forma de ser es bastante alivianada, buen pedo y que a todo mundo le cae bien. Siento que por ahí viene. Vamos a ver la opinión sobre los diputados. Put, ya me imagino. Ok, amigos, pónganse cómodos, vamos a conocer a Mechito, vamos a reaccionar. ¡Mechito! ¿Qué pasó? Venga, para acá, hombre, platiquemos. Ah, tienes un intro y todo al canal, ¿eh? ¡Qué puta, me vienes, pues! ¡Mechito! ¡Oy, pasón! ¿Cómo están? Pues dice que bien de agüevo porque ya terminé mi día y ya me voy a la mierda. Ya, 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 todo. Sí, ya. Miren, ya hoy le gustó la playerita esa bonita, hasta, miren. Sí, porque me la mandaron. Sí, pues. No sé ni quién puta me la mandó. Pero me gusta porque viera qué fresca es. Está bonita. No me acalora. Un personaje honesto, sin filtros, de gane, de gane. ¡Cuerpo! Mire, y el otro día se fue a Chiquimulía, Mechito, y ¿cómo le fue allá? Cuénteme, se fue a Chiquimulía a hacer sus compras. Sí, un día que fui, andaba yo ahí buscando verdura para traer. Ajá. ¿Por qué no que nosotros comemos los pobres? Ajá. Verdura ahí, la cocina, la señora, y ahí vamos comiendo. Ajá. Ah, pues entonces, fíjate que yo estaba comprando verdura ahí, que cuánto vale esto, cuánto vale, cuánta mierda que venden las chantas. Bien mal hablado el compa, güey. Y, mire, y dice, se me asodió un indial pisado de los chantas verdureras. Ajá. Ay, este es Don Mechito, y ¿qué tal, Don Mechito? Y yo ningún hijo de la gran puta conocía, porque yo qué, voy a conocer a la gente. Lo conocieron. Ajá. Y me dice, regalen y una foto, está bueno, está bien. Ajá. Y aquel viejado, mandóme las fotos. Y mira, ya cuando me fui yo, ¿para qué le agradecemos? Está bien, les dije. Y pues. Yo también les agradezco, les digo que les gusta andarme llevando. Qué puta de saco andarme llevando las fotos, les dije yo, pero es gusto, güey, ¿no? Foto. Güey, me encanta, pues es humildad. Él no tiene ni idea del impacto que pueda llegar a tener su imagen, sus videos, el alcance que han tenido, porque estoy viendo, tienen 150 mil, por ejemplo, este video, 150 mil, 196 visualizaciones. O sea, él no tiene ni idea y súper humilde, él recibe los regalos, por ejemplo, la playera que trae, la cachucha con su logotipo, este, y él no tiene ni idea del alcance que tiene y eso lo sigue conservando en esa humildad y en eso porque no sabe el alcance, ¿no? Complació a todas, o sea, sí, pues. Sí, pues, vaya el gusto de usted, está bien. Ajá. Entonces, compré mis verduras, ché, mi mozal, el alma, aquí, me fui. Y pasé ahí por uno de los comerciantes que venden ropa. Ay, ay, ay. Y también lo conocieron, te apuesto. Y hola, mechito, me dijeron uno. ¿Era otro grupo? Sí, era otro. Y así, porque yo andaba de primero, como les digo, en donde estaba la verdura. Ah, sí, pues, ahí son mujeres. Ay, solo mujeres hay. Cuando pasé por donde estaba el mar Chantal, que venden ropa, me dicen, me dijo uno, hola, mechito, me dijo, hola, pues, le dije, este es mechito, porque él me dijo, tal vez, por un caso, que yo era, hola, pues, le dijo, este es mechito. Y ya se llaman los hijos de la gran puta. Yo, cerote, vení, le dijo, aquí está, mechito. Mire, se va un montón de hijos de la gran puta. Sí, que es los comerciantes. Ajá. Puta, me rodearon. Y yo, 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 que la gran puta le dije a mí. Que, que quieren? Mechito, regálenos una foto, qué gusto de verlo, está bueno, les dije yo, y todos los hijos de la gran puta abrazándome ahí, en la foto, y cómo les sentí ustedes, y cómo pisarlos, yo soy lo mismo, lo mismo, yo no me voy a engrandecer, por una foto, por una foto, que el montón de hijos de la gran puta que se agrupan, güey, me encanta eso, me encanta porque él sigue siendo él, no se le va a subir la fama a la cabeza, no lo va a cambiar, a pesar de que ya sale a la calle y la gente lo ubica, lo conoce, ahí en Guatemala, qué interesante, qué interesante esa humildad y los pies en la tierra, no tiene idea este compadre de lo que puede hacer con su alcance en redes sociales. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como usted ya se volvió famoso, todos quieren tener una foto suya, está bien, está bien, yo les regalo la foto, a cuantos hijos de puta me digan que les regalen, así les regalo, no me quitan nada. No, nada, y ellos lo hacen de cariño, porque quieren tenerlo de recuerdo, porque dicen Mechito. Porque como ellos quieren, dicen, somos seguidores, y queremos tenerlo, porque me dicen, hay gente que dice, yo conozco a Mechito, no te creo, entonces, regálenos una foto para enseñarles a todos, porque ellos nos dicen hijos de la gran puta, para enseñarles a todos los que me dicen que yo los conozco y se las enseño, de veras que lo conocemos. Mire Mechito, y alguna vez usted se imaginó que iba a llegar a ser famoso, ¿no? No, nunca, 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 porque yo como siempre, usted me conoce ya años, que he sido trabajador, los machetes, los que están volándole verga, pero ahora, que hicimos esos, los primeros videos, y la gente está contenta, gustosa, porque a ellos les da gusto verles mis mierdas que yo planeé. Mire, ¿sabe qué me da pena a mí? Que ya un día, como él es famoso, me va a decir, mire usted, ya no voy a trabajar a la finca. No voy a trabajársela, mi huevo. No voy a trabajar, ¿y de ahí cómo? Sí, es cierto, Mechito. Y de ahí que los pisados me estén mirando. Ajá. ¿Sabe qué, Mechito? Y si no me mandan ni mierda, ¿con qué me sostén, tío? Usted va a pura verga, tengo que trabajar para comer. Fíjate, Mechito, que el otro día, ¿sabe quiénes? Me estaban invitando, me dijeron ahí, ¿verdad? Que lo querían que lo lleváramos allá al Congreso, donde están todos los diputados. ¿Qué putas voy a hacer al Congreso yo? ¿De político o de lanzar a Mechito de político? ¡Guau! Diputado, yo al Congreso. No, si no tengo ni mierda que hagan, hijos de la gran puta, porque yo, legalmente, yo mi trabajo es del campo, en los potreros. Eso es lo que le gusta a usted. Esa es su vida, ¿verdad? Claro. Es de mi vida, de vivirla. Bien. Ahora, pongamos de que yo, me digan, vamos al Congreso, usted va a dirigir, porque hubo un hijo de puta, pero yo me acuerdo quién fue, que me dijo que me iba a llevar al Congreso. Sí, sí, nos invitaron. Me invitaron. Y le dije yo, pero qué putas voy a hacer al Congreso, le dije, eso es mi mierda, a dirigirme. Ajá. El que no trabaja y usted lo regaña, me dijo, que che verga, así como usted dice, me dijo, que che verga. Mire, pues Mechito, y hay uno de los diputados, ahorita me estaba acordando de eso, digo que hay uno de los diputados. Ajá. Los frijoles nos hartamos, dijo. ¿Qué puta le importa a ese hijo de la gran puta, pues? Ah, huevo. No le importa a mi mierda. Escuchó eso, ya escuchó eso. ¿Qué dijo? Mechito es, ajá. Porque como yo viera que me gusta ver las noticias, y así dijo el hijo de puta, que todos los guatemaltecos son comer frijoles. Ajá. Vaya, yo, yo como soy tan bruto, digo yo, pero este hijo de puta, ¿será que no ha comido frijoles? Ah, huevo. ¿Será? Mechito, no mames, Mechito es, es un crack, amigos. Claro, qué, qué idiotez ese, ese diputado. O sea, sí fue cierto, quiero pensar, ¿no? Quiero pensar que realmente el muy tontito, por no llamarle de otra manera, declaró eso. O sea, qué, qué estupidez. ¿Nunca las has probado, hermano? No sabes lo que te estás perdiendo, imbécil. Ah, que desde chiquito, los tatas tuvieron que mantenerle, que se hartara. ¿Y nunca ha comido frijoles? Sí. Todos hemos comido frijoles, Mechito, todos comemos. A mí me gustan los frijoles. Claro. A huevo, aquí no. Fíjate que uno, pongámosle, pone la mujer a uno su platillo de frijoles, su crema, quesito. Uf, qué rico. Ah, qué bueno. Es así, no en todos los tres tiempos. No, no, no. Porque sí va variando. Sí, pues regularmente en el desayuno uno come su frijolito, ¿verdad? Sí, a veces, sí, desayuno y cena. Pero que es este diputado, nunca ha comido frijoles. Comió, esa era la virgen. Él es la virgen, que no quiere darle un brazo a toser, que lo han comido frijoles. Tal vez solo pollo come. Sí, pongámosle, si come solo pollo, desde que era chiquito, que tenga un poco de precaución, porque dice que el pollo le dan ganas a uno de tener un hombre que lo coja por el culo. ¿Cómo va a ser él, me entiendo? Así, mire. ¿Usted ha escuchado eso? Así me dice. Que el pollo no es bueno, entonces. No es bueno, ¿sabe por qué? Ah, por las hormonas, dicen que tiene mucho, ¿eh? Sí, las hormonas, dicen que uno come pollo, dice que uno le da una gana en el culo y quiere hombre. No, no. Y dice que come ese pollo. Ah, me chito. Ahora el que todo come pollo, el pollo, ese ya va menos y ese está pasando un poco. Pero el pollo de ese es de granja. Entonces, usted no está de acuerdo con el diputado que es, no, ¿verdad? No, no, que coma mierda, si fue una gran puta, si. A huevo, a huevo, me chito, a te aplaudo. Pero, sí, hay buenos diputados, hay que hablar lo que hay, ¿verdad? Hay buenos. Lo que pasa es que nosotros no sabemos quién es el pura mierda y quién es el bueno. Pero entre ver todo eso, el que es bueno, él es consciente en su cuerpo. Ajá. Yo soy de a huevo con la gente y así. Ojalá que lo siga haciendo igual. Sí, pues. Que no se haga. Va, pues, mire, mándale un saludo a todos los diputados, pues, ya de último. Vaya de último. Y a ver, ¿qué dice? El diputado, que él mismo en su conocimiento dice, yo estoy trabajando de a huevo, voy a seguir. Le agradezco y le pido a Dios que los tenga bien y que trabajen. Para bien del pueblo, ¿verdad? Porque por el pueblo fueron elegidos. De Guatemala, para así nosotros estamos felices también. Y el que no es buen diputado. El que no es buen diputado, pero ningún hijo de la gran puta le va a decir, yo soy malo. No, no, no. No, claro. No, claro. Si no que trabajan por el interés a sus billetes. Exactamente. El disco que les están pagando. Vaya, mechito, entonces ya. Ningún hijo de la gran puta le va a decir, yo soy, no, no, no trabajo con amor. Yo no soy honrado, nadie va a decirlo, no, claro. Pero sí les pedimos que sean conscientes, ¿verdad? Y que trabajen a conciencia del pueblo. Hay bastantes que son conscientes. Hay que querer. Así que ya está su saludo para todos los diputados. Sí, un saludo para todos. Vaya, mechito. Que me tenga paciencia. Después de que ya los regañó, ¿verdad? Que me tenga paciencia porque yo ya algo enojado, no sé ni qué puta. Hablo bien. No, qué bueno, qué bueno. ¿Quién sabe lo que habla? Ay, Dios. Va, pues, mechito, pues. ¿Cómo la vamos pasando? Va, pues, cuídate, pues. Bueno, pues, pues. Se terminó el video, amigos. Mechito, me cae bastante bien. Una persona que se ve que sabe lo que habla. O sea, los años le han dado toda la experiencia y conoce perfectamente. Me cayó muy bien. Súper honesto, humilde, buen pedo. No le interesa nada más que ser él mismo. Qué chingón, qué chingón, mechito. La neta, un abrazo. Si ves este video, hermano, que lo dudo. Pero si llega a ti este video, señor, le mando un fuerte abrazo desde México. Qué padre, qué gozadera ver gente como usted, tan auténtico. Yo creo que es la palabra. Mechito es igual a auténtico. Un aplauso para usted. En cuanto a su opinión de los diputados, amigo, también acá le digo que hay cada pinche diputado idiota que, o sea, abunda. Pero bueno, alguno ha de ser bueno. Alguno de ellos lo dudo. Pero bueno, esperamos que así sea. Hermanos, cuídense mucho. Mil gracias por ver este video. Me encantó. Soy fanático número uno de Mechito. Me cae muy, muy bien. Y pues ya sabes, dale like a este video si te gustó. Un fuerte abrazo para todos los de Guatemala que me ven. Cuídense mucho. Que Dios siempre, siempre me los bendiga. Pura vida. Hasta el próximo video.